Este gol de Cristian Bermúdez encaminó la victoria de Aspuma Generaleña contra Escazuseña este fin de semana. Y al mismo tiempo colocó a los generaleños como el mejor tercer equipo de toda la liga de ascenso después de las primeras cuatro fechas. En el grupo B, Curridabad es primero, Aspuma es segundo con nueve, Acerri tiene seis y Cariari cuatro. Si nos vamos a la tabla general, San Carlos tiene diez, Curridabad diez y Aspuma es tercero con nueve. Seguimos sumando en la tabla de clasificación que es nuestro primer objetivo clasificar y pues para ahí ahora nos da más calidad para pensar en el próximo partido. Un equipo de Aspuma que se caracteriza más por el tema técnico que por el físico. No son tan fuertes pero tácticamente son muy ordenados, yo les digo a ellos que a veces no es tan necesario ganar el balón largo si no se puede, si hacemos un buen movimiento de respaldo que los muchachos lo hacen bien, eso se trabaja bastante y ellos lo hacen bien y prácticamente que todos los segundos balones están siendo de nosotros después de la prolongación y por ahí cuando arrestamos esa carencia que tenemos de jugadores físicamente fuertes. El siguiente partido en el calendario es contra Turrialba, aunque falta saber cuál va a ser el destino de este choque por problemas con la cancha del Rafael Ángel Camacho. El próximo rival de Turrialba se suponía que era allá, tienen un problema con el cerco de la cancha de allá entonces estamos manejándolo, hay la posibilidad ya sea de jugarlo acá o de suspenderlo para otra fecha, vamos a ver qué decisión tomamos en esta semana, qué es lo que más nos favorece a nosotros y obviamente buscando también cómo ayudar al rival que tiene un problema al cual solicita ayuda y Aspuma siempre ha sido un equipo que cuando el rival requiere de alguna ayuda a nosotros siempre estamos dispuestos a ese fair play, a ese juego limpio. Los generaleños tienen una victoria en casa y dos victorias como visitantes. Este partido contra Escazuseña comenzó el sábado, se suspendió por lluvia y terminó el domingo al mediodía. ¡Gracias!